Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez. Me estoy muriendo de hambre. Fui a hacer ejercicio. Luego me fui a Walmart y me tardé como dos o tres horas. Las cosas de Halloween salieron y estoy obsesionada con Halloween. Entonces, me estaba muriendo de hambre porque me compré chicharrones. Déjenme enseñarles los macros. Yo sé que a ustedes les gusta mucho ver. Menos de un gramo de carbohidrato por ¿cuántas? Por media onza. Toda la bolsa es 10 onzas, entonces media onza de chicharrones. Es menos de un gramo de carbohidrato. No tiene azúcar. 80 calorías por una, por media, por media, por una onza, por media onza. Son muy livianitos, entonces yo creo que media onza sí es mucho porque son súper suavecitos. Tenía mucha hambre. Opciones, que también me compré una ensalada para desayunar porque no quiero llegar a preparar nada. Opciones, allá adentro hay un Burger King de hamburguesas. No me quiero salir. Compré unas de estas y me las estaba comiendo. Las pagué y me las estaba comiendo allí en la tienda y es lo que venía comiendo. Esta es una muy buena opción en vez de papitas, en vez de palomitas, en vez de tostaditas o tortillas fritas. En vez de todo eso, chicharrón. Y esta marca ya está haciendo de todos los sabores y de todos los colores. También compré unas de queso. Se puede comer con queso derretido, se puede comer con aguacate, con queso crema, con crema. Se puede, tiene variedad de hacer. Yo he hecho nachos con estos. Están deliciosos. Quitan el hambre, quitan la ansiedad y controlan el hambre. No la quitan porque todavía tengo hambre. Pero sí la controlan. Es una opción de entre comidas. Es una opción de si estás por ahí, tienes hambre y tienes que agarrar algo de comer. Esta es una muy buena opción. Ya llegué a mi casa, voy a bajar las cosas que compré y a desayunar. Ahorita los veo en un ratito. Ya llegué a la casa y esto es lo que voy a desayunar. Se llama BLT Salad with Turkey and Bacon. Es pavo, tocino, jitomates, queso y lechuga bajo. Y el aderezo, déjenme ver el aderezo. Cheddar, cheese, avocado. Es aguacate, ranch con aguacate. Perfecto. Estaba, como no había leído que era el aderezo, dije, pues nomás se lo quito si no es keto, pero sí es. Entonces vamos a hacer mi ensaladita. Ahorita les enseño por qué no puedo con una mano. Ya lo puse en el trepíe para poder... Algo súper fácil. Esto es... Ay, tenía tenedor. Me lo hubiera comido en el carro si hubiera sabido que tenía tenedor. Algo súper fácil. Una ensaladita de cualquier lado para matar el hambre. Yo tengo mucha hambre, entonces... Esto es lo que voy a comer ahorita, miren. Nada mal. Tengo que oler las cosas primero. Uy, qué delicia. Súper cápita. Ay, ya me embarré todo. Esto se ve delicioso o tengo mucha hambre. Ay, ya tiré. Caray. Vamos a comer también. Lo voy a acompañar con mis trostaditas. Con mis chicharrones. Voy a comer y regreso con ustedes. Oigan, como comí... Muy bien en la mañana. Miren lo que voy a comer de postrecito. Esta es una... De esa espuma, no tiene muchos carbohidratos. Tiene un gramo por poquito. Pero... Acá hay fresas, frambuesas... Que son raspberries, raspberries, blueberries... No, no blueberries. Pues no sé, fresas. Fresas... ¿Qué son estas? Moras? No. ¿Cómo se llaman estas? No estoy segura cómo se llaman. Ni en inglés ni en español. Pero... Son berries. De acá abajo, espuma y... Nueces... Nueces... Arriba. Este es mi postrecito. Voy a hacer ejercicio al rato. Hice ejercicio en la mañana. Entonces me merezco esto. Totalmente keto. Totalmente rico. Provechito. Segunda comida. Comida que ya tenía en el refri y no quiero que se eche a perder. Tenemos coliflor. Aguacate. La coliflor que hice con jitomate y cebolla. Aguacate y queso. Déjeme enseñarle un poquito a la ventana. Ahí está. Ya se ve mejor. Un pedazo de carne. Ay, me comí un pedacito de queso y se me quedó atorado. Y ya está. Miren qué delicia. Eso es lo que voy a comer. Esta va a ser mi segunda comida. Súper fácil. Ya les había enseñado cómo hice la coliflor, la carne, solo la sazoné de sal y pimienta. Y aguacate y un pedazo de queso. Este es queso a Oaxaca. Voy a comer. Voy a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!